¿Qué tal amigos de Televisa Regional? Un saludo a todas las personas de toda la República Mexicana, un saludo hasta a los estudios de todas las Televisas. Estamos con Mauricio Imay, un reportero, un periodista de los más cercanos a la selección mexicana, a los jugadores, al plantel. Mauricio, gracias por darnos esta entrevista para Televisa Regional. Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has visto esta Copa del Mundo Brasil 2014? Gracias Omar, primero que nada, muchos saludos para todos. Una Copa del Mundo distinta, una Copa del Mundo complicada, por los traslados que son muy largos, que cuesta trabajo encontrar vuelos directos, que llegas a los estadios y muchos todavía se quedaron sin terminar, pero al final es una Copa del Mundo y cualquiera quisiera estar aquí. ¿Cómo has visto, Mauricio, hasta lo que llevamos de juegos, cómo has visto a la selección mexicana? Tú que le has dado seguimiento y que has estado con diferentes grupos, desde el Chepo de la Torre, hablando de lo más corto, después Bucetich, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto a este grupo de Miguel Herrera? Vaya que nos tocó un proceso complicado. Han sido, y anoche lo platicaba yo con Miguel Herrera, han sido cuatro años muy atropellados, que ojalá venga la recompensa en esta Copa del Mundo, con un resultado positivo, con algo distinto, haciendo historia, como tanto lo han dicho, tanto jugadores como el cuerpo técnico. ¿Cómo lo he visto? Los he visto bien. Un grupo muy unido, muy unido, y creo que el gran culpable de eso ha sido el propio Miguel Herrera, y te lo cuentan jugadores como Rafa Márquez, como Giovanni Dos Santos, como Héctor Miguel Herrera. O sea, te dicen que, bueno, Miguel y todo su cuerpo técnico han hecho hasta lo imposible porque esté unido, porque esté bien consolidado y porque no falla absolutamente nada a los días de juego. ¿Qué te dice Miguel? Tú has tenido la oportunidad de estar charlando con él. ¿Qué te dice Miguel? ¿Cómo lo sientes? Positivo. Pero ¿qué te dice él también de su primera Copa del Mundo? Está tranquilo, está tranquilo, fíjate, curioso, ¿no? Creo que mucho depende en personalidades, ¿no? Miguel Herrera, a diferencia de otros técnicos, es mucho más abierto, es mucho más tranquilo, no le gusta reservarse nada, a nosotros nos da a conocer la alineación 24 horas antes del partido. Él no tiene ningún problema de que tú entres a ver parte del entrenamiento, si es que se puede. En Copa del Mundo es complicado porque FIFA no lo permite, pero en el centro de alto rendimiento, cuando hay posibilidad de abrir las puertas, las abre. Y creo que esta forma de ser le ha ayudado, ¿no? ¿Por qué? Porque no encuentras a un técnico cerrado, no encuentras a un técnico que le cueste trabajo compartir su trabajo, ¿no? Y creo que es una gran ventaja porque creo que hasta el propio jugador se siente mucho más libre de presión. Mauricio, hay cosas que luego no se pueden decir, pero yo te preguntaría, ya vamos a regalarle a Televisa Regional algo más interno a la selección. ¿A quién ves de los jugadores de la selección mexicana más metidos, más enganchados con este mundial? ¿A quién ves con ganas de trascender, con ganas de, más allá de ganarse un contrato en Europa, decir, estoy jugando por mi selección y voy a dejar la piel en la cancha por ella? A todos, ¿eh? La verdad que a todos. El grupo, y te lo dicen desde que empezó esta gira, ¿no? Desde que empezamos en Estados Unidos, que fueron tres partidos de preparación allá, Dallas, Chicago y luego Boston. Sucede lo del Chapito Montes, que creo que fue otro factor que unió muchísimo al grupo. Pero todos desde que empezó esa gira empezabas a entrevistarlos y te decían, vamos a hacer historia. Llegamos a Brasil el 8 de junio y allá en Santos, en el primer entrenamiento que fue a puerta abierta, todos nos decían lo mismo, venimos a hacer historia. Y todavía hasta las últimas horas, insisto, anoche tuve la oportunidad de estar con Miguel y le hice esa pregunta de dónde surge esta frase, a quién se le ocurre. Y dice a los propios jugadores, los propios jugadores que ellos, desde el principio, mostraron la actitud, la intención, la ilusión de hacer historia, de hacer un mundial distinto. El Chicharito, ¿cómo está? Después de ser la estrella de todos, todos los mexicanos, y estar en la banca, estar mascándose en la banca, ¿cómo se encuentra? Está bien, está bien. Fíjate que inclusive me han contado al interior del grupo que su actitud es buenísima, que está en la mejor disposición, que él sabe que, bueno, pues de repente hay que quedarse en la banca y entender cómo sumar desde ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un momento en donde es lo que tiene que hacer cada jugador, ¿no? Sumar para que el grupo esté bien fuerte, para que el grupo esté bien sólido y no falla absolutamente nada a la hora de los juegos. Y sabe, Javier, que bueno, muchas veces los héroes también vienen de la banca, ¿no? Entonces que en algún momento cuando tenga minutos, los que ya tuvo me parece que cumplió bien. Si vuelve a tener, no dudo que por conocerlo, por saber cómo trabaja, que bueno, pues en una de esas se encuentra el gol. Mauricio, por último, ¿a quién ves como fuertes candidatos después de que casi todos jugaron ya sus primeros dos partidos en la Copa del Mundo? ¿A quién ves tú como serio candidato a ser campeón de la Copa del Mundo? ¿Y quién será el caballo negro de esta Copa del Mundo? Mira, campeón, sigo pensando que Brasil en casa va a ser muy difícil derrotarlo. Muy, pero muy difícil, ¿no? Con todo lo que esto incluye. La localía, al final, termina marcando diferencia. Como el caballo negro, yo pensaría en una selección sudamericana. Yo no descartaría a Chile, yo no descartaría a Colombia, por lo que ya nos mostraron a lo largo de esta fase de grupos. Creo que tienen argumentos suficientes para llegarle. No sé, al final, si en el último partido se tengan que encontrar con el local. Creo que si en el último partido el que se tengan que encontrar con el local, va a ser muy complicado vencerlo, insisto. Es la verde amarela, es Brasil, con toda su historia, con su gente, en casa, en el Maracaná y lo que todo eso conlleve. Pero sí creo que pueden llegar lejos Chile y Colombia. Por último, México, ¿hasta dónde crees que llegue? Quitándonos la playera de periodistas, como aficionados que hemos visto los partidos, ¿tú hasta dónde crees que llegue México? Va a ser historia. Y con esto te digo que se va a llegar más lejos del cuarto partido, de ese maldito cuarto partido, el cual no hemos podido avanzar en los mundiales recientes. Creo que en esta ocasión, por lo menos por como yo he visto al grupo, por como lo ves, desde Justino Compeán, Héctor González Iñárritu y Ricardo Peláez, hasta Gonzalito, Angelito, Luis Cabrera, Alex, los hombres que forman parte del cuerpo de utilería, todos bajo el mismo objetivo, bajo el mismo entendido. Creo que en este mundial se puede hacer algo distinto. Gracias, Mauricio. De verdad, muchas gracias para toda la gente de Televisa Regional. Al contrario, muchas gracias a ti, Omar, y bueno, pues saludos para todos. Regresamos cámaras y micrófonos hasta todas las Televisas de toda la República Mexicana. Ya estaremos reportando si la selección mexicana hace historia en la Copa del Mundo FIFA 2014, Brasil 2014.